La vida no es la misma desde que te has ido Cambiaría lo que tengo por tenerte aquí Muchas son las cosas que han sucedido Te agradezco los ejemplos que me diste a mí Me haces falta, lloro pensando en ti Porque mi amigo se fue y no te volveré a ver Si pudiera el tiempo retroceder Cuando te vi sonreír Muy feliz, muy viejito Los días pasan y te siento aquí conmigo No fui afortunado lo que es con yo el destino Sé que serás lo que una vez fuiste conmigo Mi angelito, mi viejito Te llevo en mis pensamientos, estás conmigo Nunca me olvidaré de tus consejos desde niño Quisiera revivir momentos que tuvimos Mi angelito, mi viejito Mi viejito Nunca te dejaremos de querer Quisiera haber podido verte envejecer No hay nadie que reemplazar No hay nadie que reemplaza aquí tu puesto No hay nadie que sepa lo que yo siento Tu amor siempre recordaré Mi viejito Mi viejito Los días pasan y te siento aquí conmigo No fui afortunado lo que es con yo el destino Sé que serás lo que una vez fuiste conmigo Mi angelito, mi viejito Te llevo en mis pensamientos, estás conmigo Nunca me olvidaré de tus consejos desde niño Quisiera revivir momentos que tuvimos Mi angelito, mi viejito Mi viejito Mi viejito Mi viejito Mi viejito Say Don Z Gracias por ver el video.